¡Ojo! Dos Uno Y empieza Episodio 1 Un día de suerte Un día de suerte Que guay, me encanta este día Vamos a morir el primero Estoy con Juan al lado ¡Olé! En las parades del juego dibujado Vale, como en el otro básicamente A ver, ¿qué hay por aquí? Nadie está hablando así que... No sé qué mierda es esto sinceramente Vale, estos son como... Son decorados estos Vale, el primer modo es el del vídeo El que estaban todos corriendo Y se le cae a un tío una cosa de arriba Son básicamente los San Fermín O sea, hay malos Hay malos que estarán persiguiéndonos Pero tampoco renta ir de los primeros Porque los primeros hay... Hay trampas y cosas, ¿sabes? ¡Hola, amigos! ¡Buenos días! ¡Buenas! ¡Uy! Eh... Ah, vale, claro que sé ¡Hola, hola! ¡Hola, qué noro! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Hay una casa y una muñeca Una casa y una muñeca Esto es el luz verde, luz roja otra vez, ¿no? Este tiene pinta de ser el de miedo, ¿no? A lo mejor este es el escondite Puede ser Porque había uno que era en la noche Creo que es pilla pilla ¿Qué lobo? ¿Qué lobo? Sí Esto es escondite Esto... Esto tiene pinta de ser el de la muñeca, ¿no? Este No sé Este tiene pinta de ser el de moverse y sentarse, ¿no? O algo así No sé ¿Sí? Red light, green light, yo creo Sí, sí Yo creo que sí Bueno, no sé Puede ser ¿Y esto? Este Pues tiene pinta de que quema el suelo o algo, ¿no? Sí A lo mejor hay plataformas y hay que ir saltando O algo así Solo es lava, lo mejor Solo es lava, sí Es el rich, ¿no? El que está ahí, ¿no? ¿De toda pinta? No sé La galleta, chicos La galleta Hostia, la galleta otra vez La galleta otra vez ¿Vale? No, no, no Buah, quien le toque el calabar este flipa, ¿sabes? Este es el de... El del globo Sí, la patata caliente Este no sé cómo coño lo van a hacer, la verdad Qué miedo el de la patata caliente Serán preguntas y tal ¿Este es el de quién va? ¿Esto qué es? Uno no mira, otro no habla Escúchame, escúchame, rico ¿Te has visto? Y otro escucha solo O sea, esto es como por equipos Supongo equipos de tres Este, ¿sabes cuál es, Chant? Este es el del ahorcado Uno Bueno, dos Pueden mirar lo que es Uno Uno no puede hablar O algo así, ¿sabes? En plan Uno tiene que adivinar qué palabra es O algo así Y otro no puede decirlo El otro no ve No sé, es algo así, tío Pero son por equipos de tres 100% A ver Esto... Ah, no, esto es el ahorcado, ¿no? Este Sí, pero claro Pero el ahorcado con ingleses y españoles ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Ni puta idea, la verdad ¿Esta? ¿Esto qué es? Esto es como de cazar cosas, ¿no? Algo así, o... No sé O... Ni ve Puede ser Esto tiene pinta de ser una carrera Una carrera, ¿no? Y llegar al final O algo así Yo creo que tiene pinta de ser como una carrera Claro, por eso digo que parece una carrera Y el que llegue primero o algo así, ¿no? No sé Bueno, y... Y el final es el juego del calamar Pero también te digo que Supongo que no sea por equipos A ver, ¿dónde está Shadoune? Vamos a... Vamos a buscar el team Y bueno, y Oli ¿Dónde está Oli? ¡Eh! ¡Oli! Ahí está Vale Dime Compañero ¿Qué pasa? Somos team para siempre, ¿eh? Obvio Obvio Oye Yo confío en ti 100% O sea, rollo hasta el final Obvio, obvio O sea, yo sé que eres la única persona Que no me vas a matar nunca O sea, rollo Que podemos llegar los dos a la final Qué bonito Si hay noche Sí Nos ponemos aquí Oli, ¿sabes cosas, eh? No, no sabemos nada No sabemos nada ¿Sabes cosas? No sabemos, no sabemos ¿Sabes cosas, Oli? ¿Sí o no? Pues... A ver Lo malo es que si... O sea, si es tirar botellas y tal Por ahí En plan Nos tiran a una botella Y atan por culo, ¿sabes? Pero no va a haber botellas, ¿no? A ver Lo dudo Lo dudo bastante No se sabe No se sabe ¡Ojo, Brian! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Suerte, hombre Tenemos que ganar por el Fall Guys, ¿eh? Bueno O mejor no Por el Fall Guys Yo creo que es Ya se me ha ido la luz Justo dos minutos antes De que empezase O sea, me... Uy, perdón Se me ha cortado el micro Ahí está Me ha dado miedo, la verdad Me ha dado miedo Me ha dado miedo Pero bueno Venimos a ver ¿Qué pasa? Ahí, ahí Vamos a ver Tenemos que llegar en la final, ¿eh? ¿Te imaginas, Brian? Qué loro en la final Nada, o sea Me vuelvo loco, ¿eh? Revive Fall Guys O sea, esta... Siempre en medio Sí, no Yo voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir a los que vayan delante Básicamente Porque se activan las trampas y tal Ah, pues es luz verde, luz roja Venga, a tomar por culo Venga, a tomar por culo, tú Pero me van a empujar ¡Qué flipas! A tomar por culo Empezamos Se va a abrir Mira, si está como la... La marca de la pared esa Los putos San Fermín Hay que ir por el medio Hay que ir por el medio 100% O sea, porque van a haber trampas Van a haber Agujeros Lo malo ¿Sabéis qué es? Que no se van a... Bueno, sí, sí se va a ver En tercera persona ¿Qué cojones? Hay muchísimos Muchísimos ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? Ah, que es aquí dentro Solo una polla Bro, vamos a morir ¿Pero qué? Ah, vale, vale, vale Me parece surrealista Esta prueba Realmente digo Me parece increíble Hay gente muy atrás Hostia Sí, bueno Yo creo que aquí es pura suerte Porque si cae una roca Aquí en medio Y me cae a mí Me voy a tomar por culo Yo creo que estoy en un buen sitio Porque les van a tirar siempre Cosas al primero Y luego se van a esperar Para los demás atrás ¿Sabes? Yo creo que estamos bien Aquí Otra piedra por ahí Uf Cuidado No sé qué ha sido eso Pero Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Tengo mucho miedo Sinceramente O sea, puede morir Cualquier persona aquí ¿Sabes? Madre mía Qué miedo, tío Ah, toma por culo eso Eso es lo del trailer No ha muerto nadie todavía Por ser O sea, vaya lag tú Qué cojones es esto Voy a esperar un poco La gente está esperando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿What? La gente está Pero, ¿qué es esto? Madre mía ¿Qué es esto? Ah Ah, vale Ha muerto uno ahí No sé qué está pasando Bueno Ah, ¿quién es por aquí? ¿Qué hay que hacer? Bueno, aquí si morimos Pues mala suerte ¿No? Básicamente Ah Ah, vale Ya está Vale No sé cuánta gente No sé O sea, pero no han salido En el No han salido En el chat La gente que ha muerto ¿No? En plan Jugador No sé quién ha sido eliminado Eso no ha salido No sé quién ha muerto La verdad Pero bueno Hemos pasado la primera prueba Vale He tenido bastante miedo La verdad Y con shock Me escondí Encima de una casa O algo así Escondíos En plan Me acuerdo Sí, 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 sí Vale Sí, sí, sí ¿Qué coño es esto? ¿Es esto? ¿Qué mierda es esto, bro? ¿Qué? No entiendo nada Tiene pinta de que tenemos que escondernos Y llegar a la casa Cuando no esté en rojo la luz O algo así Voy a ponerme cerca de la casa, ¿no? Ah, vale Bueno, bueno ¿Es el juego de las sillas? Pero no puede ser, ¿no? Si somos 250 personas A mejor sí, ¿eh? Empieza El juego se llama Juguemos en el bosque Ah Un poco extraño, ¿no? El nombre Ustedes Deberán cantar con ella Juguemos en el bosque Si al preguntar La luz se enciende De color verde Asegúrense de esconderse Antes de que el lobo Salga a buscar Vale Cuando nos hagan verde Que escondernos ¿Durante el tiempo de búsqueda Son atrapados por el lobo Serán eliminados? ¿Ah? Cuando el tiempo termine El lobo regresará a la cabaña Y todos deberán volver al círculo Me voy a ir lejos de la casa Cuando los que no consigan ser atrapados por el lobo Pasan esta ronda Me voy a ir lejos de la casa Simplemente, yo creo, ¿no? Pillarán a otros antes que a mí Y listo, yo creo Subete al árbol Sí Miraré algún árbol para subirme Miraré a ver si me puedo subir a algún árbol O algo Ah, no, pero tenemos que estar aquí En el círculo ¿Dónde van la gente? Hay que buscar un árbol Donde te puedas subir Sí Y ir siempre a ese spot Y ya está Encontrar un spot Vale, vamos, Oli ¡Corre, corre, corre! ¡No me dejan! ¿What? Vamos 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 Vamos, vamos No, no, no Vamos Nos quedamos Nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Silencio, silencio Silencio Dios envía ángeles A tan farra De dos de nosotros ¡Ay, Dios mío! Nos vamos Todos muertos Todos muertos Hola Todos muertos Vamos a morir Anda vos Salí, carrera Salí, carrera Anda vos, anda vos ¿Qué? Pero ya Seguro ¿Qué es? ¿Cómo lo sabes? Yo, yo no salgo Todavía Yo, hasta que no Yo no me muevo Hasta que Hasta que no digan nada Yo no salgo Yo tampoco Hasta que no hablen Yo no salgo A mí me dejo Se ha cerrado la puerta Eso es la puerta La puerta Vale, ya está Ahora sí, ahora sí Vámonos Cuidado, cuidado Oli Ven, ven Oli, ven Oli, Oli Oli Vale Hay que intentar subir A algún sitio Oli, tío He encontrado No está, no está No está Se fue, se fue Estamos en el bosque Estamos en el bosque Estamos en el bosque La salud no está ¿Lobo? ¿Lobo? ¿Lobo estás? ¿Lobo estás? ¿Lobo? ¿Dónde? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? No sé, no sé. Sí, sí, no, no, no. Ey, ya, acá, quédese, pero F. Agachense, agachense, agachense. Agachense, agachense. Agachados, 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 agachados. Vale, que uno se ponga en el borde de izquierda para el izquierdo. Silencio, silencio, silencio. ¿Qué? Cuáldate. Está en la casa, eh. Shhh. Está viniendo, eh. Está en la casa, está en la casa. Sí, 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 estaba en la casa. Se metió en la casa, se metió en la casa, se metió en la casa. Se acaba esta prueba ya, tío. Es horrible, tío. No puedo más, tío. Me voy a morir. Pero de verdad, no en el juego. Luzu eliminado. Pero es la primera vez que sale algo allá abajo, ¿no? Vale, viene de la derecha corriendo. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ya. Vale, vale, nos salvamos. Saldad por la campana. Eh, yo no salgo todavía por si acaso hasta que no te cierre la puerta. Aguantamos, aguantamos. Bueno, están... Siguen corriendo, siguen corriendo. ¿Viene alguien? Pato. Hola, Pato. Uh, buenísima. ¿Has visto? Oye, pero... Ya se ha pasado, ya... No, no, creo que no, eh. Siguen corriendo. Ah, ah, ah. No, la puerta. Yo voy para allá. Vale, yo creo que ese sitio es bueno, eh. Sinceramente. No, yo creo que ahí no va a venir nunca el lobo. Yo creo. O sea, yo creo que ahí es muy buen sitio. Sinceramente. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo estás? ¿Lobo estás? Yo creo que el tío se ha metido en un arbusto saltando por arriba, creo. ¿Sabes qué pasa? Que desde fuera no puedes pasar, creo. Creo que es un sitio perfecto eso. ¿Dónde estás escondido? Detrás de un árbol. No ha venido el lobo ninguna vez. O sea, creo que es un sitio bueno, creo. ¿Y si va ahora? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que mientras haya gente huyendo, corriendo, no van a venir a los que están escondidos. Porque la norma es esconderse, ¿sabes? Claro, claro, exacto. O sea, si estás escondido no viene. ¿Tienes visión? Eh, sí. Sí, sí, hay gente vigilando siempre. No quiero ponerle. Vente, no te suelte. Vente, vente conmigo. Sigue. ¡Vamos en el bosque mientras el lobo no está! ¿Lobo? ¿Estás? ¡Corre! Vámonos. Sígueme, Oli. Chicos, buena suerte. Buena suerte. Vale, GD. ¡Hostia! ¡Hostia! No, y la esquina es que ahora viene aquí seguro. Vale, vigilo, eh. ¿Estamos aquí? ¡Royer, Roldo! ¡Royer, Roldo! ¿El lobo? Mmm... Primero, ¿sabes? Porque te puede venir otro por delante. Es que no sale rentable correr para nada, yo creo. Porque los lobos van a ir a por la gente que corre 100%. ¿Sabes? No sé, no se ve nada, gente. ¿Ya está? No, no, no. El sonido ese, gente, son las muertes. Bueno, a veces suena y a veces no, por lo que veo, porque... A veces... A veces suena. Buena, amigos. Buena, buena. Todavía no hemos terminado, no te puedo creer. Que no hemos terminado todavía, creo. No hemos terminado, creo, todavía. Volvemos al mismo sitio ahora todos. Volvemos aquí todos. Me voy a quedar ahí. En plan, es la clave, los sitios escondidos, 100%. ¿En el mismo sitio? No ha venido ni una vez, bro. O sea, es lo que te he dicho antes. Ya, pero escuchas, Keroro, si va por algún casual, ¿te mata? Vale, pero Jackie, piensa una cosa. Las reglas son esconderse. Hay gente corriendo por todo el mapa. Van a ir a por eso siempre. Yo vivo rodeado de 30 personas. Mira, ¿sabes lo que te digo? Ya, sí. Bueno. Yo no le he visto ir a ninguna casa ni nada, ¿eh? No sé, no sé. No, no se puede subir a ningún lado. Sí, sí, sí. ¿Estás que no? Quiero, 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 quiero. La cosa que hemos intentado antes de hacer parkour, ¿no es buena idea subirnos al techo? ¿Pero se puede? No lo sé. Es que yo creo que no. Si pudiese, sería perfecto, pero... No se puede hacer parkour, Eoli. No se puede. ¿No se puede hacer parkour? No, no, no. Ah, vale, vale. Igual, espero que haya acabado ya, tío. A lo mejor sale ahora la primera. ¿Y si íbamos a otra esquina, pero el mismo árbol? Mmm, yo no sé. Yo llevo otro rato ahí, guay, yo creo. Es que no sé si hay otros árboles iguales, no tengo ni idea. En aquella esquina había otro, tío. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Al mismo sitio. ¿Qué es esto? Viene todo el mundo aquí, tío. Sí, 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 silencio, silencio todos. Sí, 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 silencio todos. De aquí sale uno, ¿eh? Acabo de salir, está delante de aquí, en la caseta. Ok, ok. Tranquilos, tranquilos. Es que encima tengo mucho escudo humano, ¿sabes? Esta gente va a salir corriendo y yo me voy a quedar. Yo creo que no van a venir. Nada, no sé, que no... La derecha viene, eh. La derecha viene, eh. Sí. Creo, eh. Parece que son varios, eh. Donde estén mirando. No se ve nada. Venía luego por la derecha, eh. Sí, venía por la derecha. Sí, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. Sí, lo tenemos aquí, ahí. No viene, la mierda, creo. No viene. Los que estáis aquí dentro podéis estar ahí. Aguanta, 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 aguanta. Aún no viene. ¿Me vais a quedar aquí? Sí, 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 sí. Es que no viene aún, ¿sabes, barro? Sí, sí, sí. A ver, sí, sí, creo que no viene. La clave es esconderse. ¿Veis cómo se han ido por todos los que se han ido corriendo, tío? Es que es la clave, tío. Es la clave, tío. Estar escondido. No ha venido ni una vez un lobo aquí. Mouran muerta. Fiel a mis principios. Yuna muerta. Yo creo que si mueren tres más se acaba la prueba. Tres más. No se ve. Ibai muerto. No. Slendy, gracias por el Prime. Muchas gracias. Ah, pero no corremos, no corremos. Nos quedamos. Estamos bien aquí, tranquilos. Estamos aquí. Hubo una noche en la que degollé a una mosa a las tres de la mañana en la calle. No. No había salido. Le arranqué la cabeza. ¿Qué? Y toda la sangre que derramé. ¿Brother? ¿Qué coño? Vale, lo siento. Nos va a agarrar después. ¿Podéis morir ya, por favor? Lobos, sois malísimos, coño. Matar ya. Vale. Vale. Hasbik. O sea, Hasbik es bueno en Minecraft, ¿no? Primer pro player muerto, yo creo. Pandarina. Bueno, bueno. ¿Y esta matanza? ¿Qué está pasando, bro? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ya es toda, güey? Creo que es. Bueno, no, no, no. Todavía, todavía. ¡Vamos! ¡No aguantar, no aguantar todavía. ¡Atención! ¡Ay, Dios! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos! 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 ¡Lo hemos pasado ya! ¡Vamos! ¡Dios! Bien, bien, bien. De momento, primer día. Muy bien jugado, la verdad. Bien jugado, bien jugado. Ni idea. ¡Olé! ¡Sí! ¿Dónde estoy yo? No me veo, tío. ¿Dónde coño estoy? No tengo ni idea. ¡Ahí estoy! ¡Ahí, ahí, ahí estoy! Muy de espalda. ¿Quién ganó el último año? El último año ganó... ¡Holigamer! Ah, ahí, ahí, de ahí, the last day. The final, the final day. ...de cuadros restantes y la cantidad del premio acumulado hasta ahora. Ok. Eh, va a salir algo, ¿no? En plan, capítulo 1 fin o algo así. ¿O no? Ah, hostia, de aquí hay cinemática cada día. ¡Qué guapo! Coño, me tiro esto. ¡Qué guay! Han hecho una cinemática diaria. ¿Qué? 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 Literalmente, la cinemática es súper épico como lo mata. Seguramente lo que sea realmente. Le da un click y le pegas igualmente como si fuese un personaje de Minecraft, ¿sabes? Normal. ¿Cuánta gente va a matar mañana ese toro? A ver, mañana no. Hay toros, en teoría. Hay el juego de la galleta y... ¿Y el otro era? ¿Cuál era? El otro no me acuerdo, coño. ¿Cuál era el otro? El primero era... No me acuerdo. ¿Cuál era el primero, Char, que se jugaba? ¿Era el del Soros Lava? ¿O no? Me estoy equivocando. El Frolis Lava, vale. El Frolis Lava y galleta mañana. A ver, mañana tiene pinta de que van a ser dos pruebas que no se va a morir por suerte. Tiene pinta. O sea, de que tienes que ser hábil en el juego y, pues, no liarla simplemente. Tiene pinta. Se va a ver un poco de las siguientes pruebas, quizás. Se va a ver un teaser. A ver si se ve algo interesante en alguna pantalla. No. O sí. No. Hay una pantalla ahí abajo que no sé qué es. Había una pantalla que no sé qué era. De un tío. ¡Olé! Perfecto. Ya está. Pues GG's, gente. Primer capítulo finalizado. ¡Gracias conmira phenomenal! ¡Gracias! Primer capítulo finalizado. ¡Suscríbete al canal!